Luz a mis pies Vivido manantial Donde mi ser Feliz panal De gracia celestial Eres panal Que me guiará A gloria verrenal Pilar serás De protección Que alumbre en mí Vivir Puedes calmar Feroz tu Dios Y mi alma Bendecir Eres mi Dios Mi pabellón Fuente de gran virtud Te doy mi ser Mi devoción Mi entera gratitud Még 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 Gracias.